En ese partido, Aguirre, vamos a Matucana, siempre de color. Escucha, silencio. ¡Ah, completa! Tiene que dejarla. Atlético Minero contra el Espor Águila. Paolo Maldonado nuevamente presente en el marcador. Minuto 25. Se la jugó el chato. Maldonado, tras el pase, vence a Pedro Galese, el arquero del Atlético Minero, a los 25 minutos, a los 28. ¡Golazo! Paolo Maldonado, ¡ay, qué abusivo! Paolo Maldonado. Está para jugar en primera, Paolo Maldonado, lo he visto rápido. Si así juegas en la pichada contra la Valencia, Maldonado ganaría. A los 40 minutos, va a llegar el descuento del Atlético Minero. Javier Lobera, vence al portero Tafur. Ok, volvemos con el pool internacional.